Los secretos para que tu ropa salga impecable de la lavadora El primer paso crucial para asegurar que tu ropa salga siempre limpia y fragante es familiarizarte con el correcto funcionamiento de tu electrodoméstico. Si tienes duda, revisa determinadamente el manual de intrusiones para aprovechar al máximo las funciones y ajustar tu rutina de lavado de manera efectiva. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Adapta la temperatura del agua. La temperatura del agua que utilices en tu lavadora puede marcar la diferencia en el resultado final de tu colada. El agua caliente es excelente para desinfectar y eliminar gérmenes, pero puede encoger la ropa. Desteñir los tejidos o fijar manchas persistentes, además de consumir más energía. Reserva el agua caliente por encima de los 30 grados Celsius para toallas, trapos de cocina, ropa de cama y prenda muy sucia. Número 2. Evita sobrecargar la lavadora. Uno de los errores más comunes al lavar la ropa es sobrecargar la lavadora. Aunque pueda pensar que está llena cuando la ropa alcanza el borde. Esto dificulta que la ropa gire adecuadamente y que el agua y el detergente se distribuyan correctamente. Como resultado, la ropa puede salir menos limpia y con manchas persistentes. Número 3. Mantén tu lavadora limpia. Con el tiempo, la lavadora puede acumular residuos de jabón y suciedad, lo que resulta en malos olores y la aparición de mojo. Es fundamental realizar limpieza en profundidad cada 6 meses para mantener tu lavadora fresca y limpia al igual que la ropa que lavas. Puede utilizar producto específico disponible en el supermercado o droguería o bien optar por soluciones más sostenibles y caseras, como el vinagre de limpieza o el bicarbonato de sodio.